El pavorreal rojo se caracteriza por tener un cuello en color rojo y una cola en color verde con unas formas de ojo en tonalidad roja. Y el pavorreal blanco se distingue por tener en su totalidad el color por el cual se le denomina así. Estos pavorreales llegan a medir hasta 1 metro 50 de largo en su temporada de reproducción gracias al tamaño de su cola. Pero terminando esta temporada mudará su cola y terminará de un tamaño más corto. El pavorreal arlequín es una variedad muy hermosa del pavorreal ya que este tiene unas manchas blancas a lo largo de todo su cuerpo. En el cuello tiene un poco de color azul, en las alas puede tener un color café y en la cola mayormente predomina. El color verde oscuro con las formas de ojo en color azul. El pavorreal del Congo Este pavorreal es muy diferente al pavorreal común ya que este no posee una gran cola, pero de igual forma es muy bonito. Este posee un color azul en la zona de su pecho y en el cuello una piel expuesta en color rojo. El resto de su cuerpo es de un color verde brillante. Este pavorreal, a diferencia de los demás, no posee una cresta con plumas. Este posee un mechón largo. Y presenta una silueta parecida a la de las coquenas. El pavorreal azul Este pavorreal se caracteriza por tener un color azul con algunos tonos verdes en la zona del cuello. En las alas, posee un color marrón con algunas manchas negras. Y en la cola, posee un color verde con algunas formas de ojo en color azul. Durante la época de reproducción, este pavorreal puede llegar a medir hasta un metro cincuenta de longitud. Esto debido a su cola, la cual mudará terminando esta época de reproducción y terminará con un tamaño de longitud menor. El pavorreal verde También conocido como pavorreal cuello y verde Como su nombre lo indica, posee un color verde oscuro en la parte de su cuello. En las alas, posee un tono azulado con una parte café. Su cola es de un color verde oscuro con las formas de ojo en color azul. Este pavorreal presenta una cresta más similar a un mechón a diferencia de los demás pavorreales. Durante la temporada de reproducción, este pavorreal puede llegar a medir hasta un metro cincuenta de longitud. Para posteriormente mudar su cola y terminar con una longitud menor. Califóreal 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 Califóreal